¿Y a partir de ahora qué? A partir de ahora nuestro grupo parlamentario, que es el mayoritario en el Parlamento Europeo, exige que en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores que está teniendo lugar en este momento, en el Consejo de Asuntos Exteriores que está teniendo lugar en este momento, la Unión Europea se retire del grupo de contacto y deje de participar en ese grupo de contacto. Miren, la paradoja es la siguiente. Dentro de dos días va a ir en representación de Mogherini a Caracas un representante, un director general de la Comisión Europea para participar en el grupo de contacto. A este funcionario el gobierno de Maduro sí le permite la entrada. A los políticos no nos permite la entrada. A los políticos nos invita a Guaidó y nos expulsa Maduro. Al funcionario de la Unión Europea no lo quiere ver Guaidó y le permite la entrada a Maduro. Si la señora Mogherini permite que sus funcionarios vayan allá donde no son admitidos sus diputados, tendrá muchas dificultades para explicarse en el Parlamento Europeo, porque mi grupo parlamentario le exigirá responsabilidad. El gobierno de España ha condenado lo que nos sucedió a nosotros ayer en Venezuela, pues el gobierno de España debe ser consecuente y cuando cuatro españoles son expulsados de ese país en las condiciones en las que nosotros lo hemos sido, no puede continuar formando parte ni alentando el grupo de contacto. En segundo lugar, el señor que nos ha expulsado, que es Jorge Arriaza, no. El canciller, sí. Pero no es el canciller, es el usurpador. El canciller fake debe ser inmediatamente sancionado por la Unión Europea. Se le debe impedir la entrada en la Unión Europea y se le deben confiscar todos sus bienes que serán muchos en el extranjero. No puede ser que el canciller fake impida a los miembros de la Unión Europea entrar en Venezuela y que la Unión Europea le siga permitiendo a él entrar en cualquiera de nuestros países.